Querido AzRambiutix, evento en la temporada artista del noqueo nos tenemos que ganar cinco partidas multijugador con la ventaja lineadura equipada vamos a hacer una y después voy a jugar un battle royal de tanques y si me deja grabarlo lo grabo porque como dije en el vídeo anterior me está dando complicaciones el o la tablet como le guste decirles entonces vamos a ir a esto que nos recomienda porque tenemos que ganar la partida no matar muchas personas iniciamos y de paso vamos completando misiones de esto obviamente Rambo quedó en el número 10 de mi equipo de armamento de multijugador con sus armitas no voy a hacer esto pero que cofones es esto destroy the objective bomb acquired por no leer no me enteré que boludo no 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 vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un gran equipo! ¿Cómo sé qué tengo? No entiendo cómo sé cuánto tengo. 1700 Destrói el objetivo. Tenemos la bomba. No me voy a gastar dinero. Nunca. Es esto. O sea, dinero. Ya me entiendo en estos puntos. Ya agarré la de él. Ya agarré la de él. Ya agarré la de él. Ya agarré la misión. Ya agarré la de él. 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 Tenía que ganar la partida, imagínate. Madre mía. Un equipo como yo, nefasto. Vamos a ver si... ZMF-96 Se copa, y hace que ganemos esta. Que una buena vista, eh? Aaaaah! 3-0, estamos pintados, señoras, señores, queridados. Pintados. Pintados. De eso va la cosa, no? Acá no tengo... Pintados. 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 Se minta la planta, pero todavía no se acaban, listos, listos. a ver qué onda ahora ahora tenemos el chaleco y el arma, a ver si cambia que no ve a nadie amigo, la puta madre listo, gracias buena noche, feliz navidad está malo está malo no se trata, es verdad está malo romper la bomba no se trata, no se trata Quedarse solo de los nuestros y dos del otro equipo A ver si... Hay un gran... Uno de los monstruos y... Cuatro de los monstruos Bueno, es otra oportunidad Destrói el objetivo ¡Para! Me estás jodiendo, loco Nada, nada, no lo puedo creer ¡Está fácil! ¿Esto que se queda quieto, no? ¡Vamos a ver otro puesto! ¡Ah! ¡Mirieron todo! ¡Pero esa que viene, boludo! ¡Aguanta! ¡Ya está! No tengo plata para comprar nada A ver... Si era el pedo, bastarse a la derecha ¡Defend el objetivo! ¡Tienen la bomba! ¡Pete! ¡Pete! ¡Lo pegué! ¡Pete! 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 ¡Muy bien! Bueno... ¡Papá! ¡Papá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Suscríbete al objetivo! El enemigo tiene la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desapareció este video! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo creas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al objetivo! El enemigo tiene la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grande! ¡Grande! Espero que haya quedado grabada esa jugada. ¡Grande! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! Muy buena la del Rambito, ¿eh? defiende los objetivos, ellos tienen la bomba no es el Ram Beauty original, pero hizo una gran jugada mejor que las que hizo Ram Beauty en toda su carrera acá los de ustedes dicen bomba se encontró el enemigo tiene la bomba la bomba ha sido plantada todo está a ti ahora, terminamos la misión no, Tete, no perdí esa ronda, pero aún no está terminada listos de arriba están largas, tío, estas, ¿eh? vamos a ver esta, a ver qué onda vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver podemos ganar esto defiende los objetivos ellos tienen la bomba bueno, valió la pena esta partida solo por ver esa jugada, eh, la verdad me encantó pero me lo cargué eh, loco hay dos con ese bueno, están largas, pero ahí está el enemigo ah no, mirá, mi pintura el spray se ve, pero bueno, bueno Dios qué lindo recuerdo dejado el enemigo está dejado el enemigo ha el enemigo está dejado el primer es es de en el Esa tarjeta bichita me encanta Que no me toco nunca Pero me encanta Bueno Rambeauties Ya vieron como era esto Si no lo conocían Yo no lo conocía Lo acabo de ver ahora Ahí está Había dos de estas cabronas No sabía cual era cual Este Nada Pero ahí me dio Un par de cositas De evento De evento de temporada Así que bueno Nada Cinco bajas nefastas Este Nada Hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video